Música Estamos trabajando en inculcar en los niños, en sus primeras etapas de educación, pues actividades con sentido social, con sentido de sustentabilidad, y lo hacemos de manera lúdica. Música Desde que el niño aún no sabe ni leer ni escribir, sabe que tiene que cuidar el medio ambiente. Sabe ahora con nuestra intervención que existen animales, vegetales, que tiene que cuidar, de dónde vienen sus alimentos, que tiene que reciclar, reusar, reutilizar. Y pues eso es lo que estamos sembrando en los niños de la ciudad de Tuxpan. Aprenden de las semillas, las frutas, aprenden sobre las especies de peces, los colores, los tiburones. Visitan nuestras áreas de laboratorios, observan por primera vez organismos en un microscopio, hacemos compostaje con ellos, lotería ecológica. Por ejemplo, también los llevamos a nuestro orquidiario, nuestros invernaderos. Tenemos una granjita también para que conozcan a los diferentes animales de la granja. Que algunos de nuestros nuevos estudiantes nos dicen, pues yo fui uno de esos niños que vino de preescolar, y ahora soy de nuevo ingreso de la Universidad de Veracruzano. Y pues nos sentimos muy orgullosos, es muy emocionante, es muy gratificante. Te das cuenta que lo que estás haciendo dentro de las aulas, dentro de la universidad, se refleja en la sociedad. El sembrar ese conocimiento en los pequeños, que cuidarán el mundo en un futuro. Eso es lo más gratificante para mí.